Hey que onda gente yo soy Lortano66 y bienvenidos en otra vez un video en el canal y antes de que comencemos por favor cuantos de ustedes quisieron tener túnicas para sus Black Series, capitas para sus figuras de 6 pulgadas señores eso ya es una realidad porque mis carnales de Cloth Wars, aquí está el logotipo del Jaguar, lo estoy metiendo así como que acá por un costado porque acá viene información personal mía, entonces señores cuantos de nosotros no quisimos tener estas, vaya unas túnicas para poder adornar esas Black Series y deshacernos de los feos plásticos que Hasbro nos da por ejemplo esta del Mandaloriano, otra del Mandaloriano o sea cuantos de nosotros así como que soñamos o hemos visto fotografías en Instagram en donde las personas hacen sus capas customs y pues las figuras resaltan muchísimo más y eso ya es una realidad aquí en México con Cloth Wars, gracias Raúl mi carnal, mi brother por haberme hecho llegar este semejante paquete que no sé cuantos vienen aquí adentro, entonces en la descripción de este video voy a estar dejando el link de sus redes sociales para que ustedes se comuniquen con él y pues próximamente vamos a tener aquí un directo en el canal este junto con Carlos Cano y con Carlín que ellos ya tienen también sus capas pues para que nos digan sus impresiones y obviamente vamos a tener a Raúl de Cloth Wars pues para que nos dé un poquito más de detalle y ya, bueno ya, ya chingueso, ya vieron ahí que es lo que viene ¿no? ok, quisiera abrir esto así como que de una manera civilizada este como lo hacían los antiguos cánones este, oh, uh, ufa, uy, 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 qué rico, qué rico, ok bien, aquí dice, de hecho aquí está, miren, en Facebook así los pueden encontrar como Cloth Wars y aquí está el número telefónico de su WhatsApp para que lo contacten y le hagan sus pedidos oh, sí, ah, miren, 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 miren aquí viene, aquí me puso, me especificó cuál es cuál wow, ¿son cuántas? son cinco, bien esta es para Darth Maul de hecho, pues perfecto, ok, Darth Maul esta es para el mando Beskar sí, pues la B es de Beskar esta otra de acá es de este, ¿qué dice ahí? ah, túnica Jedi, ok, ya sé a quién se la voy a poner aquí tengo, aquí tengo a mi calabacín para ponérsela esta, jajajaja Luke Jedi excelente, Luke Jedi porque, wey, neta, qué rico y aquí tenemos una túnica de Azokatano tal cual la vimos al final de Rebels o que incluso puede funcionar para la de para la del este para la del, como la vimos en Mandaloriano no me acuerdo muy bien como este como, como funciona como funciona o como era, pero aquí nos mandó también instrucciones, y señores, esto trae instrucciones es porque pues tienen una una manera distinta de usarse, o sea, no solamente es colocarse y ya, o sea, esto lleva su proceso por ejemplo nos dice lo siguiente sacas tu capa de la bolsa ok, vamos a utilizar primero primero, ah cual utilizamos primero, utilizamos primero la de, donde está la del mando, esta es la del mando esta es la del mando, ok primer paso, saca tu capa de la bolsa en serio, Lorca, no estás batallando ok, vamos a sacarla la, la túnica del, del mando ah mira, es como su especie de bufandita ok, ok, ya la sacamos ya cumplimos con el primer paso de sacar la túnica dice, mojas la capa completamente y escurras un poco únicamente que no gotee ok tan, 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 tan ya me había preparado porque me dijo que esto se tenía que mojar y él dice, mojas la capa completamente y escurras un poco para que no gotee, ok pues aquí sin miedo al éxito no, o sea vamos a mojarla vamos a mojarla y vamos a ok ok nada más que no, que no gotee creo que no está goteando lo que está goteando son, son, son mis manos perfecto luego dice colocas capa un figura de 15 centímetros vamos a ponérsela al mando vesca que aquí lo tenemos este esta capa esta túnica horrible entonces vamos a ponerla vamos a ponerla vamos a ponerla vamos a ponerla va a ser no es necesario removerle la cabeza ok ok se la pusimos bien si, 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 se la pusimos bien perfecto perfecto y dice das forma a la capa acomodando los pliegues como tú los quieras dejar secar y la capa una vez seca quedará con los pliegues que tú le formaste así que pues vamos a ok vamos a cómo la acomodamos bueno en lo que aquí yo me me lío para acomodar aquí la capa de de Din Yarin este Raúl por favor coméntanos un poquito más que es Cloud Wars y cómo funciona y qué ventajas tiene y dónde te podemos encontrar mi hermano así que mientras yo le pongo aquí las cositas las capas a las demás figuras pues los dejo un par de minutos con Raúl de Cloud Wars señores que rico se ve qué tal muy buenas noches les habla Raúl de Cloud Wars Cloud Wars que ustedes ya han visto algunas veces Cloud Wars nace de la idea de poder producir capas de mejor gama para nuestras figuras de 15 centímetros nos dimos a la tarea de hacer una búsqueda sobre las telas y la gravedad de las telas para poder emular e imitar situaciones de arrugas que cada figura pudiera tener su obviamente su identidad con los tamaños y las escalas necesarias así también como los colores fue hace más o menos alrededor de la idea surgió hace como dos años y medio o tres y ya después lo pudimos materializar en el tema de la búsqueda de las escalas mi esposa diseña modas entonces fue hacer patrones para poder hacer las reducciones para que las capas tuvieran justamente el tamaño adecuado para los 15 centímetros buscar el material y obviamente llegar a a la calidad de de la tela los colores y las posiciones que se pueden hacer recordemos esta tela tiene la facultad de que se puede mojar y puede guardar los detalles en cada una de sus posiciones Cloud Wars es una propuesta de coleccionistas hacia otros coleccionistas para obviamente brindar calidad calidad sobre todo buscando emular lo que vemos en las películas y que desafortunadamente las capas de producción de digamos básicamente las líneas de producción de Hasbro no han podido lograr entonces es que Cloud Wars intenta realizar figuras perdón capas para para mejorar tus figuras muchas gracias ok gente de la galaxia ya le puse las tunicas a todas las figuras bueno a las 5 figuras a las 5 capitas que me mandaron y ay dios mio neta gente en serio ustedes es más una imagen dice más que mil palabras y vamos a mostrar primero a Darth Maul aquí se nota que realmente si hicieron este como lo como lo explicó Raul en su video se hizo un estudio del tamaño de las figuras porque Darth Maul es una de las figuras más chiquitas más pequeñas y este y es simplemente genial porque tiene el largo perfecto para la figura y ay no no es que esto luce increíble esto luce increíble acá tenemos el capuchón que si se fijan a pesar de que es de tela el capuchón se le puede poner pero gracias a esta tecnología de la que nos estaba explicando Raul de la tela que es como una tela que guarda memoria cuando tú la mojas pues la capucha no queda parece que tiene alambre y realmente no tiene alambre y no este y no interrumpe o sea no se levanta no queda bombachona como por ejemplo tenemos aquí a nuestro a nuestro a nuestro calabacita no sé por qué le puse calabacita aquí a este señor de costa aquí fisto pero vean nada más mejora muchísimo la figura mejora muchísimo la figura acá es que no quiero tirar a los que tengo de este lado así que vamos a hacerte para acá amiguito acá le moví la como se llama le puse estas arrugas o sea con mientras estaba mojada la tela de hecho todavía está un poquito húmeda le hice los los pequeños dobleces para que fuera guardando esa esa caída que la gravedad hace con la túnica esas arrugas para que la túnica realmente se vea vieja como que ya ha tenido bastante daño y por ejemplo aquí de este lado la tuve que apachurrar para que serviera de esa manera y calabacita esta figura ya la tenía rota se me rompió la cabeza por quererla girar wey que feo pero ok acá tenemos a nuestro señor Kit Fisto que la figura si este mejora mucho mejora mucho estéticamente y el color café que tiene la túnica con las con la con la ropa interna hace que se vea simplemente genial y no me molesta que se le haya roto la cabeza a Kit Fisto porque no tiene articulación o sea por los tentáculos no la puedes mover y de hecho eso me facilitó mucho para que yo le pudiera poner la la túnica y miren observen ustedes que ricura de figura que tenemos en nuestro Kit Fisto ahorita al final vamos a hacer un desfile muy al estilo de Victoria's Secret con todas las figuras y tenemos a este es que ya aquí viene mi top 3 de las mejores figuras con las túnicas vamos a mostrar primero a esta Azoka Tano esta Azoka tiene la túnica más larga hace que se vea más ceremonial la figura aquí le hice las como se llama pues para que quedara así como que sosteniéndose sobre el suelo la la túnica y lo que me agrada bastante es el tono gris que se usó y sobre todo como viene esta acá arriba entonces de lo que les digo realmente se pusieron a investigar como serían las medidas perfectas para la cabeza de Azoka y acá la tenemos por la parte de atrás increíble increíble como como luce y esta figura le ayuda muchísimo al centro de equilibrio porque las patitas de Azoka son muy este son muy estrechas son muy chiquitas y al tenerlo aquí sobre la sobre la sobre la sobre la túnica hace que se pare muy bien obviamente pues gente que tiene gracia para tomar fotografías se va a regodear o sea así como que para tener una mejor perspectiva de la figura wow increíble increíble ese trabajo de Cloud Wars vámonos con la con la cuarta figura este no sé a quién mostrar no sé ok vamos a mostrar aquí a nuestro Dean Yarin a nuestro Mandaloriano con la armadura Beskar y por ejemplo cuando hice la revisión de esta figura yo tenía una queja muy grande de que la capa de plástico no podía hacerse digamos no podía lucir al mismo tiempo que el con el jetpack y aquí con esta con esta túnica con esta capa si luce muy bien increíble muy bien no sé cuántas veces he hecho increíble pero es que esto realmente está de 10 me gusta bastante el tonito color café que tiene es genial uff vean observen observen ahora sí podemos tener a nuestro Mandaloriano con la capa y así es como la traía que de hecho no recuerdo si era de este lado o de este lado pero el punto señores es de que ya la podemos tener aquí y si no te gusta el jetpack y lo quieres tener así como que el modo el modo clásico pues nada más se la acomodas de este lado y aquí tenemos a nuestro Dean Yarin con la túnica con la capa como lo vimos en la serie ay 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 esto está esto está esto está para volarse la cabeza y pues ya saben contacten a Cloud Wars contacten a Raúl para que les dé más información y les repito que la próxima semana va a haber un directo con Carlos y con Carlin obviamente va a estar Raúl de Cloud Wars para que nos dé más información y pues ahora sí que para que ustedes tengan las que preparen sus preguntas y se las hagan pero la figura que más me hizo volar la cabeza es este look Jedi Knight ya existe una figura de este look este que esa figura tiene digamos un tono un poquito grisáceo gris oscuro y esa figura está muy cara ahorita digo todo esto a raíz de cuando salió el look en el en el último capítulo de la segunda temporada del Mandaloriano se volvió por las nubes y este look que yo tengo es el que revisé hace aproximadamente dos meses que es el que trae el poncho que es el look tender ¿no? entonces simplemente le quitas el poncho y ya tienes a tu look Jedi Knight a un precio retail de 20 dólares más aparte el costo de la capa que esta pose de aquí se la copié a Carlos gracias carnal tú también eres una inspiración para mí le copié esta pose y si se fijan la capa agarró esa curvatura natural para que se viera el sable descubierto obviamente le puedes tú quitar también esta esta manita o sea lo puedes cubrir y la capucha de este look así como como lo vimos ¿no? para que le tapara este las los ojos y nada más se le viera la cabeza se le viera el rostro y es es que todas lucen genial señores no sé con cuál quedarme todas lucen sumamente épicas pero este look hasta ahorita es el que no sé es el que me llenó el ojo ¿no? porque pues es Luke Skywalker coño entonces señores pues vamos a a ponerlos aquí acomodarlos de una manera para que quepan todos vamos a hacer la cámara un poquitín para atrás un pelín para atrás vamos a poner a Luke de este lado ok aquí tenemos a Luke vamos a poner a nuestro Dean Yarin que a Dean Yarin también luce genial es que todos güey todos todos están hermosos vamos a poner a nuestra a nuestra togruta favorita de este lado aquí tenemos ya a dos personajes que salieron a tres personajes que salieron en The Mandalorian increíble increíble de qué lado ponemos a Dark Maul vamos a ponerlo acá de este lado a Dark Maul Dark Maul también luce increíble al igual que que nuestra calabacita que nuestro calabacín Keith Fisto no me pregunten por qué le puse calabacín pero así es como como se le va a quedar nuestro calabaza Keith Fisto señores entonces estas son las túnicas de Cloth Wars producto de calidad 100% mexicano en las redes sociales va a estar perdón en la descripción del video van a estar las redes sociales de ellos y en serio este tipo de cosas customs hechas 100% mexicanas son las que tenemos que apoyar y más cuando son de calidad y no es porque me las hayan regalado sino que son cosas estéticamente que tu figura hace que se vuelva muy muy preciada y sobre todo que saque esos atributos estoy enamorado de Dean Yarin estoy enamorado de Dean Yarin de hecho estoy enamorado de todas estas figuras señores entonces pelados gracias por haber visto este video espero que les haya gustado si fue así por favor dejen su like en comentarios en comentarios haré lo lo posible porque Raúl conteste cada uno de ellos este y también pues ahí ya ya vieron su whatsapp para que le manden mensajes y no se pierdan la próxima semana vamos a tener directo comentando platicando con Raúl de Cloudworks entonces pelados paz chao que la fuerza los acompañe y nos vemos en la próxima y nos vemos